Primera fecha del segundo semestre del 2018 Ya estamos acá en el estadio Millonarios versus chicos ¡Ay, caberita! ¡Te lo encontraste! Minuto cinco y... Ya vamos a ver con el gol de chicos ¡Viva la hija! ¡Métalo en el metro! ¡Ya! ¡Viva la hija! ¡Y el tiro! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡El arquero hombre! ¡Viva la hija! ¡Gol! 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 ¿Cómo te llamas? Andrés, Andrés. Andrés, ¿es tu primera vez en el estadio? Sí. ¡Vamos niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empate, consaborado, que pudimos haber ganado Argentino, se ve buena contratación, me gustó Fariñez lo vi como con miedo, salió con miedo en este partido Esperemos que solo sea como miedo escénico Y vuelva a ser el gran Fariñez que fue el semestre pasado David, happy, sus errores no los podemos cometer Pero en general, estuvo bien Yo le tengo fe a este equipo El proceso lleva el profe ruso, hasta ahora es el primer partido Les cuento que vamos a estar haciendo colaboraciones con Mimillos.com Vamos a tener contenido de con la camiseta puesta en sus redes Y ellos también van a estar haciendo cosas acá con la camiseta puesta Si quieren estar súper informados que pase con el equipo Mimillos.com tiene toda la información No olviden suscribirse al canal, darle like a este video si les gustó Y nos vemos en un próximo video